Saludos amigos, les habla Anthony Piñero de Superlucha, en esta ocasión me encuentro con una de las figuras dentro de la lucha libre en Puerto Rico, controversiable, hasta cierto punto, me encuentro con el buen amigo Denny Rivera, gracias Denny por aceptar la entrevista con Superlucha. Gracias a ti Anthony, saludos brother, espero que estés bien y que toda tu audiencia esté bien también y que puedan disfrutar esta entrevista. Y estamos en modo clásico de béisbol, aquí con la gorrita de Puerto Rico. Estamos ready, estamos apoyando a Puerto Rico con Clemente en el pecho, estamos ready, sí apoyando y metido, viendo los juegos, disfrutando un poquito el tiempo libre y puedo ver juegos y puedo disfrutarme más estas cosas. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que está pasando con nuestro equipo, con el Team Rubio en este clásico mundial de béisbol. Denny, para ir comenzando a darle forma a esta entrevista, sabemos verdad que viene hasta cierto punto de familia luchística, ya que tu hermano lo es Sabio Vega. Cuéntame un poquito cómo era ese hogar en tu infancia, cómo se vivía en esa casa, la lucha libre, cómo fue tu niñez junto a tu hermano Sabio Vega. Pues bueno, yo recuerdo que la lucha libre se veía siempre, que yo tengo uso de razón y después, bien a corta edad, no sé, cinco años, cinco y los seis años fue que viene a realizar que él estaba metido en la lucha libre. La veía con más ganas y creo que teníamos, llegamos a tener cable TV de esos primeros y se veía WLUF, de las viejas, se veía obviamente la de Capital Sport Promotion, para aquel tiempo, WLUF actualmente. Y a veces se colaban por ahí, a veces canales luchas mexicanas también, a mí me encantaba la lucha mexicana y los atuendos, las máscaras, que llaman mucho la atención, al sol de hoy, soy fanático de eso. Y veía todo eso y viendo a mi hermano, que poco a poco, a tan corta edad se casa, que Chiquistar fue el padrino de boda, yo con seis años y yo estaba en Descarganillo, criándome con ellos, cuando él se va a Estados Unidos, que lo envían a la empresa de Cowboy Bill Watts, creo que era Mint South, y allá estaba con leyendas, con leyendas del negocio. Este, un Jake the Snake, estaba Cornette empezando también dando, ya soltándose más, con lo que era el Midnight Express, este, esta leyenda, se me olvida el nombre ahora, que era, fue, fue, creo que era el australiano, pero en el territorio de Memphis, con Jerry Lawler, ellos hicieron muchas historias, este, se me olvida el nombre ahora, ahorita me acordaré, con él, o sea, toda esa gente, mi hermano fue para allá a coger esa experiencia, yo vivíamos en la misma casa, dormíamos en el mismo cuarto, era como que contra mi hermano, este, y se me va, y esto y lo otro. Regresa, está bien poco tiempo, y de ahí lo, lo mandan para México, a, a seguir puliéndose, este, y allá pues, después me entero, todas, todas las cosas que pudo hacer, que luchó, que luchó obviamente enmascarado, haciendo pareja con Majero Huerta. El Corsario, este, el Corsario, y perdieron las máscaras en un Toro de Cuatro Caminos, eh, y fotos de esos por ahí. Sí, sí, contra los brazos. Este, hermano, son un montón de historias brutales, y diversas, de que mi hermano llega con todo eso de México, y debuta como TNT, y criarme viendo las carteleras una vez debuta como TNT. Yo iba a carteleras así, indies, que habían a veces por ahí, y una que otra profesional, todavía, se había luchado como Corsario, era Jobber. Este, pero una vez comienza como TNT, que es un personaje fresco, nuevo, en Puerto Rico, que llamó la atención del, del, del impacto que causó, ¿verdad?, desde su debut. Bueno, y uno, Lucío, con, con seis, siete años, y que tú estés en tu casa y venga el profe, Chiquistar, a buscar a tu hermano que va a irse a luchar, y uno viendo a toda esa gente que, que son superstars, rockstars, en Puerto Rico, en esos años. ¿Eran rockstars estos tipos en esa época? Bueno, literal, literal, este, y cuando, ¿verdad?, había rumores por ahí, estábamos hace poco hablando de la gente, quejándose en Puerto Rico, que es raro. Desde que la película de superestrellas no ha salido, que es cierto, yo tuve el privilegio de verla hace tiempo en casa del director de Tramford, con Richard Rondón, que es parte del elenco, este, y con otras personas. Y esa parte de rockstars, lo van a ver, este, de, de rockstars en un momento, o sea, Chiqui era el, la persona de las personas más odiadas, de, de, de Puerto Rico, en un momento dado, este, tan odiado como un, como un, este, político electo en este país, que, que, que son inservibles. Pero Chiqui era un tipo de maldad diferente, este, Chiqui era un tipo de maldad diferente, y, obviamente, caro hondo. Y, yo me crié, pues, en actividades de la familia, o de la familia de ellos, o get-togethers entre ellos, en fiestas con Chiqui, Víctor de Bodega, Ángel, que era joven, porque eran, somos, eran contemporáneos, muchos más jóvenes, chamaquitos, que nos criamos también en ese ambiente. Y, pues, no sé, nos hacía fácil, ¿verdad?, tener aún esta amistad, porque conocemos un poquito, éramos todavía unos pendejos, no sabemos, sabemos tanto. Exacto. Pero sí, eh, y ver todo eso, criarnos así todo el tiempo, es como que, wow. Tú le decías a tu, a tus amigos de escuela, mi hermano es TNT, o, 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 o tu hermano te decía, no mencionas nada a tus amigos, porque en México, muchos luchadores, le prohíben a su familia, hasta a sus hijos, decirle, eh, que, a sus amiguitos, que quién es papá, ¿verdad?, porque muchos luchadores, pues, tienen máscara. En el caso de, de, de tu hermano, en aquel momento, quizás, Corsaro, TNT, ¿había algún tipo de, de, de prohibición donde, donde tu hermano te, te, te comentaba, vamos a mantenerlo callado, o tú le decías a tus panas, mi hermano es TNT? No, 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 era, era cool, porque, como te digo, él, 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 él no me prohibió eso nunca, pero yo, pues, trataba tampoco de, como que, como que, sobre llamar la atención, es esto, con un, con los panitas, panitas de uno de la escuela, como que, cabrón, mi hermano es TNT, ¿sabes?, pero en Vega Alta, de donde somos nosotros, este, mi hermano es bien conocido, y bien querido, este, ¿sabes?, mi familia es bien conocida aquí también, por mi, mi abuelo, por parte de papá, que, 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 que fue de los primeros que tuvo un Londri en, en el pueblo de Vega Alta, y lo conoce mucha gente, a mi papá lo conoce mucha gente, que, también fue comerciante en Vega Alta, este, y, pero ya la gente sabía, porque sabio era como que, como que este orgullo del pueblo, de nosotros, que fuese rudo, y fuese lo que sea, TNT, es de, es de aquí, de Vega Alta, y mucha gente, ah, tú eres hermano de TNT, ¿qué es cierto?, me preguntaban un montón de cosas, yo sí, y, ay, unos chamaquitos, ya van a zorrar la pregunta, sí, soy yo, por ver número 100, sí, Denny, en, 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 ¿qué momento tú decides, eh, ser luchador profesional?, obviamente, tienes la inspiración de tu hermano, ya en ese momento, lo veías viajar a Estados Unidos, a México, a Japón, ya era una superestrella establecida en Puerto Rico, eh, ¿en qué momento tú dices, yo quiero ser luchador profesional? Mira, a mí siempre, para que sepa el transforme, siempre me gustó la lucha libre, siempre, practicarla, no, no me llamaba la atención, hasta no fue después de cumplir, este, 20, y a finales de los 24, principios de los 25 años, que me da con, como que la curiosidad que, what if, si yo, y yo, hangueaba con, Sairu, Bairu, Blitz, que son de aquí también, somos más de la misma edad, yo soy un poco mayor que ellos, por, tres años, quizá, tres, cuatro años, este, pero ya ellos luchaban en IWA, y hay, aquí había liguitas de, de luchas hindi, de estas en Begat, también, que había un par de chamacos, y hay muchos amigos míos, eran luchadores, que todavía somos panas todos, los BA Bastards, que somos, muchos están en Estados Unidos, la mayoría, y yo siempre los veía y me decía ¿por qué tú no lo haces? tienes que darle las pesas y tú eres grande, tú eres alto no me gustaba mi deporte era el baloncesto mi deporte era el surfing, el bodyboarding y tocar en banda esa era mi vida pero dentro de mi vida y de cosas que me pasaron personales y qué sé yo como que quise darle un cambio a la vida mía de un 180 y todas las frustraciones y todo el coraje sacarlos a través de las pesas y qué mejor que treparse un ring y soltar unos cuantos y que te suelten unos cuantos también para uno a lo mejor ecualizarse y bueno, eso fue empecé poco a poco con los mismos muchachos Blitz, Cyrus, Virus Psycho empecé con ellos en un gym que había en IBW porque yo los llevaba a veces a practicar allá en IBW en Manatín me quedaba allí sentado viéndolo hasta que un día como que si los voy a llevar pero voy a subirme con ustedes voy a empezar yo había empezado a darle al gimnasio que ellos le damos las pesas juntos pero obviamente ellos luchaban yo no y un día dije pues dale vamos a empezar y empecé y poco a poco con lo básico con lo más básico del mundo pero que los muchachos en los vacilones cuando yo jangueaba con ellos en los vacilones y en las posturas en la forma de hacer las cosas o cortándonos promos borrachos en un parking a las clásicos de la mañana pues me decía cabrón este tú la tienes tú tienes esa mierda este hazlo que se joda que se yo hasta que poco a poco verdad pegué a a practicar no le quería decirle a mi hermano pero eso eso se iba a saber se iba a correr como la pólvora y de hecho corrió como la pólvora y un día en una de esas situaciones mías personales este me recoge mi hermano de ahí estaba practicando a espaldas de él y estaba echando cuerpo y y le dije mire estoy practicando que si esto este para que sepa para que lo sepa este y lo si no yo yo sabía pero pero no es que si si él me como como su hermano menor si siempre me ha protegido en verdad físicamente en todo es mi hermano y no es malo que practiques ahí en IW con Hippie que es amigo de él ellos lucharon en la indie en los comienzos de mi hermano cuando usaba la toga de la de la grabación y le puso flecos y karateka ninja en en escamitas de estas brillosas eso fue de los primeros nombres karateka ninja este y bueno pues me dijo vete para la escuela de Lightning me envió para allá y allá Lightning te va te va a apretar un poco más allí conocí a Richard Rondón a Nietzsche a Noel porque Noel y yo nos conocimos más allí quizás nos habíamos visto en el pasado por el papá pero no tanto porque el Víctor divorciar sin seguir su vida y Noel es el primer hijo de Víctor no tuve mucha oportunidad de conocerlo si nos pudimos haber visto pero él está mucho más pequeño este ahí conocí más a trasfondo a Noel Nietzsche este Richard Rondón allá fue también fueron Cyrus fue Blitz también iba con nosotros a practicar porque ya Richard estaba en el roster de IWA este Nietzsche estaba yo creo que por ahí también ya haciendo este Dark Matches y abriendo cartelera y bueno ahí cogimos un poquito más de experiencia estuve un tiempo ahí meses largo este casi un año ahí y después de un tiempo pues me me dice ok ahora vamos a subirle un poco el nivel y vas a ir a la escuela de Shane o sea pero Sabio nunca nunca te coachó nunca te nunca te treinó no no este si acaso fue una que otra vez así y era a ver cómo iba el progreso y quizá nos explicaba una que otra cosa pero desde él y yo entrenar como lucha y que no eso no después de luchador pues sí él me decía no hagas esto así esto así esto así pero mis comienzos como luchador este yo me fui solo a a aprender a mi estilo este y cuando me fui a Shane allá Shane nos cogió y subió el nivel del entrenamiento era otra escuela otra escuela sí y presumo que Sabio le dijo nos mandó a mí y a Noel coge estos dos y y apriétalos hasta más no poder ya van a otro nivel por los redes exacto por los redes y Shane de verdad que le agradezco mucho a todo el mundo que estuvo envuelto en mi proceso de aprendizaje a todo el mundo Lightning a Shane Blitz Airu Bairu Psycho este y todos los que en el proceso también estuve practicando con ellos que todos de verdad de todo el mundo le debo algo y le agradezco porque eso es la verdad con lo que te ayuda a motivarte y a seguir cada día y a mular lo bueno que tiene cada individuo en este negocio Dini tú ajá dime no no y después de lo de Shane pues ahí fue que poco a poco pues no se empezó a abrir la puerta hacia el IWA básicamente si no mal recuerdo tú comenzaste por lo más bajo armando cuadriláteros si por eso digo que se empieza a abrir la puerta del IWA porque si se la abrieron pero mira si están en la compañía Noel y yo empiezan tal día en Vega Baja un Hardcore Weekend este o sea que tú poco a poco como decimos aquí en Puerto Rico fuiste joseando cosas que que mucho siendo hermano de Sabio Vega que prácticamente cualquiera pensaría pues es mi hermano de Sabio Vega rápidamente me puede colocar en cartelera fácilmente pero no o sea comenzaste de abajo montando el ring cosas que hoy día muchos de los muchachos no hacen y en muchas partes del mundo como Japón comienzan de esa manera montando el ring desmontando el ring poniendo silla preparando stage haciendo muchas cosas que todavía aquí en Puerto Rico los muchachos los boys no están preparados para eso y que son las cosas quizás un poco más fácil sí yo creo que si volvería a hacerlo me encantaría que fuese de la misma forma porque también te hace ver el negocio lo aprecias de otro ángulo que no todo el mundo ve ni los luchadores tienen el privilegio de ver ese ese ángulo del negocio y eso es bien importante para tú saber dónde tú estás metido y cómo son las cosas eso a mí de verdad me ayudó un montón y en cierta forma a mí a Noel entiendo que nos dio un poco más de madurez en cuestión al respeto al negocio y de y de ganarse las oportunidades y como no se me olvida el día que empecé en Belacanche de Vegabaja y había esta lucha en jaula yo nunca había montado una fucking jaula en mi vida y ese día la monté y la desmonté y la guardamos encima del camerino de Vegabaja se quedó allí un hardcore weekend Shane estaba y Shane nos vio y me dice that's good pay your dues pay your dues Luke me dijo lo mismo varios muchachos pay your dues este o sea es como la forma correcta hoy día hoy día tú dices a los boys llegan a la cancha a las 3 de la tarde para montar sillas no llegan no no quieren hacerlo no pero quieren estar de ala estelar sí no y y arriba si no estoy en la estela es por lo menos arriba pero pero yo agradezco eso y y me ayudó y y veo el negocio de diferentes lo respeto aún mucho más este porque si tú estás en este negocio yo soy creyente que tú deberías explorar o estar presente ser partícipe de varias etapas de lo que compone crear un show de lucha libre o una compañía de lucha libre definitivo porque mentalmente y va a ayudarte a madurar más como como performer como luchador perdónalo las motoras este pero eso es eso es eso para mí es algo un aprendizaje bien brutal que el ritmo te lo va a dar ni la gente te va a ver eso es tú estás humble te están te están poniendo bien humilde claro para que tú le cojas aprecio de verdad y a ver si de verdad tú quieres estar en esto este y mano y a la misma vez estar ahí y estar podiendo montar el ring aprender de cómo se hace esto cómo se puede montar esto cómo yo puedo hacer esto para que sea mejor la empresa te valoriza más porque están viendo que estás puesto para la empresa y a la misma vez poder disfrutar de toda la cartelera tú eres el primero que llega a la cancha eres el último que te va tú ves esto ya tú tú terminas tu trabajo a mitad cuando dejas todo ser esa es la mitad del trabajo pero después viene la otra mitad que es esperar que se acabe todo el show para empezar a terminar tu trabajo que empezaste para irnos al otro show y mano tanto es así que he visto que el mismo Cody Rhodes al nivel que él está hoy día llega todavía bueno llegaba a a empresas independientes a montar digamos a poner silla o sea Cody Rhodes que ya es una superestrella Cody Rhodes que no le tiene que probar nada a nadie este entonces como te digo a la vez te da la me daba la experiencia a mí a Noel también porque éramos estábamos como Sponga absorbiendo todo lo que podíamos absorber conocimiento para cuando nos dieran el break de debutar eso tardó un año y pico montando ring pero tienes la oportunidad de llegar primero de ver cómo llegó todo el mundo cómo se va organizando un camerino cómo se va montando todo cómo tú ves backstage tú sabes y tú estás viendo tú estás escuchando aquel talento diciendo cómo puede hacer esto estas anécdotas de cómo hizo lo otro y eso tú te lo vas metiendo aquí con que así fue así es mejor hacerlo así es así se trabaja esto así se trabaja esto esas cosas ayudan mucho demasiado y ser curioso no es que uno va a estar ahí mira mira pero cuando uno tiene break uno va y pregunta y qué mejor que preguntarle a un veterano que ha hecho esto por muchos años y que sabe lo que está haciendo ahí arriba por eso dura el tiempo que dura coño sabes y bueno de verdad fue una experiencia brutal hasta que por fin verdad nos dan los breaks de debutar poco a poco poco a poco en carteleras de de dominguito de esas que son bien lejos y empezar a hacer luchitas de abrir de abrir la cartelera mira hacer el relleno el relleno este tal luchador y tal luchador vienen de camino o vienen tarde este el show en cinco minutos más tírense cúrense ustedes quieren luchar cúrense ahí pues Noel y yo nos curamos nos curamos y a Wrestlemania pero hacíamos buenas luchas y obviamente ahí estaba nos estaba viendo Shane nos veían chicanos nos veían diferentes talentos y nos criticaban no no lo que era bueno lo alababan lo que no pues como debe ser este mira hiciste esta puerta si no lo hagas de esta forma te ves pendejo no se ve bien hazlo de esta forma es más correcto es más profesional y tiene lógica de cuestión de logística donde tú estás acomodado con tu oponente anyway y brutal hermano y esas para mí eran las mejores luchas que yo me disfruté de dos lugares me disfruté muchas más después pero esas primeras brutal hermano era para mí era algo bien bien chévere porque poder debutar así aunque con una máscara que nadie sabiera quién era yo me encantó la experiencia y hasta que poco a poco nos dieron ese gimmick de ring crew que era derecho era de verdad éramos el ring crew porque para ese tiempo mientras grabamos los vignettes todavía no era el ring crew o sea estábamos ya en cartelera y todo pero seguíamos montando el ring igual te pregunto cuando estabas en esa en esa lucha enmascarado bajo qué personaje luchaba enmascarado yo lo que tenía tenía dos era un nombre se cambió y se quedó así este yo chavaba con 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 virus de con la película de de Pulp Fiction este la parte que que el tipo con la máscara que que y un día me puse la máscara y le dije mira ponme así de Sado Mice y eso era un un chiste interno para irnos nosotros pero de ahí pues le bajé y le puse Terrorizer que es de una banda de una banda de rock este de los noventa yo ponle Terrorizer y nada era un pantalón negro de cuero una camisa manga larga de negra guantes y máscara y dale por ahí para abajo y a coger pela de todo el mundo este a coger pelas de medio mundo si no era con Noel pues mira darle el trabajo hoy a a Jumping Jeff Jeffrey cuando estaba darle el trabajo a Espectro darle el trabajo a aquel al otro yo vamos a hacerlo necesitamos ocho minutos de lucha ahí estaba Dennis Rivera aquí estoy yo a hacer un hit de un minuto a cogerle una y a cogerle una catisma pero bueno a mí me encantaba me encantaba hacer todo eso de verdad me encantaba Dennis hablamos ya de este personaje que mucha gente quizás desconocía desde el área de tus inicios montando el ring preparando la arena pero recuerdo que dentro de Ido Luá llegaste a tener momentos estelaristas como la famosa lucha de los maletines explosivos que es la pepín cestero hasta el décimo aniversario de la Ido Luá que te enfrentaste al Mesías Ricky Bandera siendo una superestrella en México en AAA bien a Puerto Rico yo recuerdo yo estuve en la conferencia de prensa cubrí el evento y realmente el Mesías era quizás una de las máximas estrellas en México lo fue en Puerto Rico tú estabas al tope en ese momento dentro de Ido Luá ¿qué recuerdos tienes de esos momentos de la lucha de maletines explosivos también? de la de maletines me acuerdo que fue había un poco de nervios porque eso nunca yo creo que se hizo esa es la primera vez que se ha hecho esa lucha creo que en el mundo eso es un orgullo para mí para Chicano que estuve envuelto en la lucha Noel también estuvo envuelto en la lucha y había nervios porque pues la forma de hacerlo pero era lo mismo tú llevabas tanto tiempo ya en este negocio llevabas un par de años y el hambre y cada vez aprendías más y te sentías cada vez más confiado más ready como que el día que me suelten estoy esperando que voy a estar ready para eso voy a estar ready para dejarlo todo y yo creo que con Chicano esa trilogía de luchas que hicimos me ayudó tanto a ganar mucho más confianza en mí y a proyectarme mejor y a proyectarme más como que como te digo y todavía yo como es que no quiero sonar como el cartanero pero que por lo menos un mismo Chicano te decía pero no cabrón tú eres un tipo ya tú eres un estelar date para arriba date guille yo sé lo que tú me quieres decir pero yo soy un tipo down to earth yo no si salgo de la cortina es personaje full esto y lo otro pero que poco a poco uno lo va entendiendo mejor y sí mira uno proyecta más como que verdad yo vengo aquí a conquistar esto esto es mío yo soy ahora la nueva amenaza de toda esta empresa la mina de oro sí la mina de oro este o el dueño de la malicia o qué sé yo pero bueno esa lucha fue brutal me encantó yo me lesioné esa rodilla este mi rodilla que ya yo venía cuando yo empecé a practicar ya yo tenía dos operaciones en mi rodilla esa es otra por el baloncesto este y pero ese día me agravé la lesión en un Spanish Fly que Chicanón todo su peso de su rodilla cayó por el lateral de esa rodilla mi operada y todavía faltaba faltaba tiempo de lucha y si el que puede ver la lucha se va a ver mi dolor en la es real yo estaba con las lágrimas del dolor intenso que yo tenía en la pierna porque no podía apoyarla bien pero tenía que terminarlo terminamos tuve un tiempo fuera pero me llevé la satisfacción de que fue una buena lucha fue algo nunca se había hecho fue con un gran oponente y hicimos historia y la gente se lo gozó que es lo verdad es lo que uno viene a hacer a entretener al público y de la estelar en el décimo aniversario con banderas manos fue un momento como que no cuando la oficina te dice no estamos proyectando para que para que seas tú wey yo pero si ya ya tenía más confianza en mi como rudo en single yo era un tipo de que entiendo que hacía bien mi papel de rudo y de antagonista ante la gente y la estaban llevando en ese momento dentro de la ídolo controversial y pues altanero whatever y mano como que pues si esa es la que toca esa es la que toca y entrené heavy porque yo sé lo que da Ricky Ricky es de los mejores de Puerto Rico no hay duda este y entrené me comí el gym me comí el ring y vamos a ver qué pasa y mano en la conferencia de prensa que fue otra cosa que yo creo que fue de las primeras en Puerto Rico que se hizo en vivo por internet de las primeras este porque el internet todavía no estaba como que tan no era hacer un live en una plataforma social estaba todavía en pañales todas las transmisiones en vivo para redes sociales pero que poder ser parte de esa experiencia que yo nunca fue mi primera vez de hacer algo así y con Ricky y como se dio y lo que yo creo que eso ayudó también a vender un poquito más la rivalidad porque acuérdate yo podía estar hablando y hablando pero Ricky está en México haciendo cosas yo tengo que seguir seguir y el día que lo tenga de frente tenía que aprovechar y pues logré mi cometido ¿verdad? me dolió la camisa yo no tenía muchas camisas de vestir por ese tiempo y esa pasó a mejor vida esa misma tarde pero se logró el cometido y entiendo que el día de la lucha fue un buen encuentro no te voy a negar que estaba nervioso claro que lo estaba bien nervioso pero entiendo que la gente se ve un buen recuerdo del décimo aniversario en ese encuentro conmigo que de ahí hice la transición por primera vez a Babyface que termino traicionado por mi propio Stable después de ese encuentro tengo una pregunta sobre la lucha de maletines siempre me pregunté ¿quién fue la persona la inteligencia de preparar los maletines fue Sabio fue Miguel no fue ellos trajeron es que la persona no me acuerdo quizás Sabio te pueda decir porque creo que ellos recientemente recrearon esa lucha de nuevo hace unos meses en IWA creo que la volvieron a hacer hace unos meses pero era una persona que yo entiendo que no tenía que ver con la lucha pero una persona que sabía de pirotecnia y de cosas y fue quien preparó eso y me acuerdo que llegamos a la cancha temprano y teníamos uno extra para probarlo y no fue agradable fue explosivo no fue nada agradable algunos sonaban duros algunos sonaban bien duros y la bola de fuego esa cuando hicimos la prueba temprano que no había nadie en la cancha Noel y yo así da duro da duro chica no estaba también estamos los tres pegados al maletín y activamos el detonador y un calentón como que siente un chorro de cosas que te dan en la cara de momento que queman es placentero pero no es que te mata es como que un microsegundo y ya pero es como es como la sensación pero bueno pero todo brutal la experiencia si no definitivo una lucha que nunca se había hecho en Puerto Rico yo creo que nunca se había hecho en el mundo ni en Japón que hacían cosas bien locas creo que nunca se llegó a hacer esa lucha de maletines en el 2011 cierra la idol luego ese mismo año vemos que la malicia junto a Noel llegan a Dolores y tienen aquel choque en Caguas septiembre negro en Caguas donde ustedes se llevan estos campeonatos mi pregunta es cuando Carlos Colón Llovica se entera que ustedes van para allá en algún momento llegaste a saber cuál fue la opinión de Carlos de Llovica al ustedes comenzar a trabajar para Dolores de Lucía hermano a nosotros Gilbert le hace una llamada a Noel en el primer acercamiento Noel me lo comunica a mí y Gilbert le dejó el mensaje de que mira si nos interesa pues que llamemos a este teléfono que era el de Carlos Colón y si le decíamos que sí pues le dijimos que sí y Carlos nos citó a una panadería en Atorre y a sentarnos a desayunar con él y a discutir negocios a la ceiba a la ceiba correcto a la ceiba ahí y Carlos nos sentamos hablar desayunamos hablamos este acordamos el dinero y ok este tardía en la oficina para empezar a grabar ok y ahí comenzó todo frente a ustedes todo bien pero nunca te llegaste a enterar si había otro sentimiento de parte de Carlos y Jovica hacia ustedes ya que venían como una lucha interpromocional pero hasta cierto punto unos invasores porque eran campeones de la ídolo siempre Carlos y Jovica son dos dos personas que saben de lucha de A a la Z hasta cierto punto se podían imaginar que esto podía suceder pues no sé porque si no si mi mente no me falla Jovica no estaba en Puerto Rico por ese tiempo ok eso fue acá entre el negocio entre Carlos y José Roberto que estaba de productor en aquel tiempo aunque actualmente creo que está todavía si otra vez está en 2012 pues fue entre ellos dos lo de la idea después que ya hablamos con Carlos pues José Roberto se entera se encarga de de las grabaciones de mira tal día aquí tal día allá bla 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 pues pero no de Jovica pues no te puedo decir pero entiendo que Jovica no estaba en el país para ese tiempo sobre él él si se enteró se enteró después que pasó todo ¿y dónde nace esa idea de 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 llevarse los campeonatos una vez ganaran el encuentro? la la idea principal no era llevarse los campeonatos la idea principal era tratar tratar de de crear este boss y este este revolú esta controversia entre los fugitivos y nosotros por ende WWC e IWA que IWA estaba dando los últimos aletazos y la idea yo se la consulto a ellos nosotros cuatro el día ay perdón el día que grabamos yo le consulto a ellos grabamos las promos la primera encuentro de nosotros que hacen el reto abierto y nosotros aparecemos y nos vamos abajo y yo les digo tengo esta idea me gustaría que nos dejaran ganar los títulos aunque nos den un final en la casa dejennos llevárnoslo y y yo me voy a encargar de hacer un revolú en las redes y ya cuando nosotros estemos en IWA y salgamos con esos títulos que estemos hablando la promo porque yo yo voy a convencer a Sabio y a Miguel de que se pongan para esto con nosotros ellos no tampoco sabían ellos tampoco sabían ese día yo me gané una insulta de Sabio cuando se enteró que iba a para el IWA siendo el campeón mundial en parejas del IWA este la insulta que nunca me he dado me la dio ese día pregúntale para el Taco él sabe él le escuchó este y pues esa era la idea este era como que nos fuimos en business con nosotros mismos pero era entre ni Chellings no él y yo no había dueños de compañía que entonces esto entre nosotros yo me puedo yo le dije yo me puedo asegurar de convencer a los míos a mi oficina si ustedes convencen a los una vez hagamos esto mejor pedir perdón que permiso con esta gente con Sabio y Miguel yo sé que puede ser más llevadero y y como que ah mano déjame pensarlo déjame pensarlo fue que lo lo tiraron para adelante y pues está bien nos me dicen loco y pues vamos a trabajar vamos a ver qué es lo que quieren qué es lo que quieren que hagamos nos dan el final este irónicamente quien nos da el final es Orlando Colón eh y yo escucho ese final y yo hice oh es más fácil de lo que más fácil de lo que yo pensaba sí este yo tenía todo yo planeé todo yo no llegué ni en mi carro mi carro estaba tres salidas más abajo del coliseo igual que el de Noel yo llegué me llevaron llegué fuimos los primeros en llegar de los talentos este apenas estaban terminando de montar el ring nosotros llegamos allí fuimos directo donde Carlos Colón cobramos que se fue el acuerdo antes de de cambiarme el dinero tiene que estar en las manos de nosotros si no no hay trato quedamos en eso lo cumplieron y pues teníamos todo ahí teníamos otro carro que era el carro de escape teníamos y teníamos alguien Pedro de Lucie infiltrado infiltrado sí este que eso nunca lo voy a revelar pero y mano pasó lo que pasó y cuando al final como lo teníamos todo wow aquí fue o sea nosotros nos cambiamos nuestros bultos nos llevamos maletas llevamos bultos gym bags chiquititos que cubriera todo y dejar todos celulares yo tenía gente grabando la lucha yo sé que esa lucha no le iba a pasar la pueden buscar en youtube está tenía gente de seguridad es corta por si pasaba algo este bueno eso era lo que te iba a preguntar ustedes ya habían comentado esto con Nichirinks que no es nada pero como tiene el plan se iba a continuar en algún momento ustedes pensaron esto esto se podía salir de control si por eso yo tenía gente conmigo en las gradas gente armada y todo a ese nivel yo me fui gente armada y gente que sabe lo que hace no es que son locos no son gatilleros son gente que sabe lo que hace y y mano este o sea gente con entrenamiento y si yo estaba el riesgo estaba el riesgo pero era play school vamos a ver cómo sale este tiro si play school vamos a ver la lucha la lucha en sí la lucha estuvo cabrona la lucha fue buenísima me encantó esa lucha la gente no fuimos la lucha estelar pero se escuchó y se sintió como el estelar esa noche este por lo que me cuentan yo no vi las últimas porque estaba muy lejos pero la lucha de la noche la que encendió a la gente y la que lo hizo para irse a la silla fue la de nosotros con con los fugitivos ni chilings y nada una vez pasó todo que va a ser un dos tres Pelayo era el árbitro Pelayo también fue un un una víctima más él no sabía y a él lo culparon porque pues pa tú eras de WA tú los conoces entonces y no y eso yo lo hablé con Pelayo le pedí disculpas es que no te podía decir un carajo tampoco Pelayo este y cuando pasó eso ahí mismito arrancando y la guagua ya estaba en el lugar que por donde yo mismo subí en la rompita ahí mismito nos trepamos en la carro y nos fuimos se nos fueron detrás pero en el parking yo tenía también una persona de WA luchador enmascarado de civil sin máscara de civil que está cerca vigilando todo cuando nosotros arrancamos que al ratito salen que hay la discusión que se yo viran buscan car buscan un carro de allí cerca para arrancar y cuando está arrancando ese luchador cruza la calle y Cajo tiene que parar le toca bocina y espérate te pasa cogelo suave y eso nos dio eso nos dio más tiempo para desaparecer ya estábamos en la autopista ya no nos iban a coger eso fue de Ocean Eleven básicamente yo sé que tú has sido una de las personas que ha tratado de hacer posible algún choque interpromocional de Edo Luado Lurusi ya se ha tratado de hacer este choque de compañía obviamente por situaciones de de Ego no se ha podido producir este este cartel de ambas ambas compañías además de de Ego que otras razones tú tú crees que se han que ya tengo que pasar para que esto no no se pueda concretar yo creo que el dinero ¿cómo se repartiría el bizcocho? creo que esa es yo creo que esa va primero que Ego ¿y qué empresa va a clavar a la otra empresa? podría ser la otra sí exacto este J Records ¿verdad? pero es que si fuese así obviamente se sentarían ¿verdad? los líderes de cada lugar y entiendo que tienen que llegar a ciertos acuerdos y entiendo que es viable hermano porque tú puedes correr eso cada tres meses cuatro meses y te puede dar buenos frutos tú puedes seguir con lo tuyo y desde cada cierto tiempo mira vuelve y puedes mantenerlo fresco yo me voy más lejos imagínate que se pueda lograr algo así y bien saludable ¿verdad? que el fanático que puedas hacer como hace un Roy y Smackdown que puedes hacer hasta un draft y cambiarlo y vuelves y juegas con eso y lo mantienes fresh todo el tiempo se podría pero pero a lo mejor todo el mundo no está dispuesto no está dispuesto a sentarse y negociar y ver cómo se puede se puede trabajar eso pero bueno no es imposible no es imposible yo creo que la vez más cercana que se trató de hacer eso y que estaba casi a punto de que se concretara fue la última ocasión cuando Sabio Regonzález por ahí llegó la pandemia y y le puso un stop a eso iba cerca estaba llegando pero si la pandemia pues frenó tantas cosas que la pandemia por poco elimina la lucha libre de Puerto Rico literal pero si creo que esa fue la vez más cercana pero tampoco se pudo concretar pero pues todavía tienen tiempo las dos todavía están corriendo están yéndole muy bien a las dos me alegro mucho por eso so nunca es tarde si la dicha es buena así que vamos a ver si algún día finalmente se logra ese cartel tan esperado de ir al lugar aunque sea por una por una noche yo entiendo que va a ser un éxito yo entiendo que un Rubén Rodríguez se puede quedar corto si lo trabajan adecuadamente un Rubén Rodríguez se queda chiquito y sería excelente y saludable para para que le abra los ojos a verdad a los que a los que no quieran creer tanto de que si es posible nace una nueva empresa poco tiempo después de todo esto nace una empresa llamada WWL de Richard Negrin muchas personas dentro de la industria apostaban que esta empresa iba a ser una nueva revolución una quizás una idol lua en sus inicios que tenían ese 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 ojo de que WWL fuera a llegar a ser lo que en algún momento llegó a ser idol lua de Puerto Rico en que momento verdad llega Dennis Rivera a WWL como como te incorporas a la compañía bueno después que ellos hicieron su primer show en Choliceo que no fue como que muy no fue idol of wrestling pero que taquillero no fue taquillero un evento no fue y ellos creo que fueron a México hicieron unas cosas por México tenían un pietaje y pegan a pasar el programa de Idols of Wrestling en el cual Moody está editando desde hace tiempo con con Storm Moyano Jr y Debo Moyano y cuando deciden arrancar de nuevo a a correr a Puerto Rico pues le dan el trabajo de creativo a Moody y a Chaparro creo que también le dieron parte pero a mi mente era Moody era para ese tiempo era Moody full y de los talentos que Moody pega a traer pues en un momento me llama a mí yo estaba medio quitado pero todavía podía luchar y y me llamó para para que le ayude con ciertas cosas y que él tenía una historia allá que quería hacer de algo que se había grabado nosotros hace un año o como dos años antes algo así de para un return que iba a salir de Blue A que nunca pasó y ese pietaje estaba ahí y él mira con ese mismo pietaje quiero empezar la historia y hacer este y me quiero contar contigo porque tú cuentas bien la historia tú hablas bien tú sabes llevar el personal ese pietaje que tú estás en un cuarto coges una bota ok si lo recuerdo eso eso tú lo viste para una fecha eso se grabó como año y medio o dos años antes eso estaba guardado ahí eso fue para ese tiempo y de ahí comenzamos a trabajar y de ahí poco a poco yo le ayudaba no que le ayudaba pero le pedía como a darle ideas a Moody le gustó la forma de pensar mía en ciertas cosas o de solucionar algunos problemas que él estaba trancado y dicen mira esto es lo mejor funciona tienes un punto y poco a poco como que ahí me tomó de intern pues vente para que me ayude y vayas aprendiendo también a cómo desarrollar historias o personajes y todo esta y mano otra experiencia súper brutal de la lucha libre que me encantó una faceta diferente que me fascina hasta el sol de hoy y por lo que duró con él en esa compañía pues fue muy bueno y entiendo que se logró el cometido con el show de Insurrection que fue un show que mucha gente no le veía mucha esperanza debido al primero que tuvo en Idols of Wrestling y ese show dejó a la gente con ganas de más la diferencia de Idols of Wrestling fue un súper show pero no había una historia principal más allá de la lucha estelar de megacampeonatos que venía directamente de México Tejano el Mesías pero aparte eran buenas luchas pero sin historia básicamente ese evento era para taping para programas y no había una historia que llevara al fanático ya con Insurrection ya casi todas las luchas tenían sus historias tenían su historia y traía quizás a un público joven que no iba a Dolor de Lucía que era quizás un público que estaba acostumbrado a ver un poco de México un poco de Estados Unidos un poco de Japón porque conozco fanáticos que siguen ese estilo de lucha que no van a las luchas en Puerto Rico y si los veías en WL con lo que era el programa de Insurrection para ti cuál fue esa clave del éxito de ese primer evento yo creo que hermano fue las ganas de todo el equipo porque Mudi hizo un trabajo brutal Estefano en la edición Estefano fue una pieza bien clave de ese éxito ¿sabes? es que la gente conoce a Estefano como el luchador que es muy bueno entretiene mucho pero Estefano fue un tipo con muchas otras herramientas súper útiles en la lucha libre como algo tan vital como la edición y a él le gusta mucho le apasiona mucho y es muy bueno es celoso con su trabajo él es parte de ese éxito todos los talentos todo el mundo todo el mundo hizo su trabajo conocía su rol ya para cuando íbamos para el show y todas las piezas encajaron entiendo que bien y todo el mundo tiró el resto para que se diera bueno y para ser honestos no esperábamos que fuese ese apoyo tan bueno que hubo si esperábamos más gente que en el primer show que tuvieron Idol Soul Wrestling pero no de esa forma tan brutal porque se sintió brutal y yo entiendo que todos todos los talentos echaron el resto esa noche y tiraron buenas luchas y la gente salió satisfecha con todo eso después de de estar trabajando con la compañía sales de de WL ¿por qué razón sales de la de la compañía? problemas que había este Rose y no sé este Richard Negrin como he dicho en otras entrevistas tiene muchas cosas buenas para el negocio de la lucha libre pero tiene muchas cosas malas también esas y esas cosas malas pues son son muy malas este y quizá pues él siendo nuevo en esto no entendía ciertas cosas yo también yo tampoco era como que él siempre he sido un sarcástico y esto y lo otro pero creo que él se metió más en lo que lo que era mi personal y qué sé yo este y el hecho de que mis creencias políticas y las de él son totalmente opuestas eso también influyó un poco este y nada pues pasó lo que pasó de Jevitray este chismes que no son ciertos Tirijala y y mira por la paz mental verdad la paz siempre fue muy buena nunca si era algo algo que tenía esa compañera era eso no 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 comía cuentos pero pues la paz mental y estar tranquilo vale más que más aparte los sándwiches los sándwiches de pastrame y los los sándwiches de pastrame y y tú sabes para evitar las las rompeduras de muñecas te rompo las muñecas esa frase nunca me voy a olvidar este pero que bueno fue lo que fue yo el poco tiempo que estuve me lo disfruté se pudo se pudo hacer cosas buenas se pudo haber hecho mucho más ellos continuaron y siguieron haciendo cosas buenas tú sabes talentos buenos había de sobra en esa compañía eso yo me voy y no es el fin del mundo ellos definitivo la lucha continúa la lucha continúa el proyecto claro claro y talentos brutales que que pues mira pues mi spot está libre ojalá uno de ustedes y metan mano porque talentos de sobra tienen hágales mijo yo yo te voy a comentar este este dato quizás muchos fanáticos hasta luchadores que están viendo esta entrevista quizás no saben de este detalle tú quizás 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 sepas de este de este dato pero muchas personas se preguntaban por qué Richard hacía eventos se quitaba volvía se quitaba y yo lo pude ver trabajé en la en la compañía haciendo las fotos de la de la compañía eh y quizás algo que 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 Richard no 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 lo ha expresado porque no ya el caso pues no no quiere hablar de de todo lo que sucedió en el pasado pero muchas muchas de las cosas que se veían en W2L eran que muchos luchadores pedían unas garantías y el mismo día del show las elevaban pedían dinero dinero de más eh tenías también el el aspecto de que todo el mundo veía a Richard Negrin como un banco popular como una TM pues sí entonces todo era todo era dinero todo era dinero y hasta cierto punto tú como dueño de compañía tú dices eh mano ya esto ya esto se está saliendo de control este dinero yo lo puedo invertir en otras cosas amo la lucha libre pero puedo invertirlo en 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 otro negocio que me va a dar el menos dolor de cabeza ya le estaba eh sintiendo complicaciones que a veces alta presión muchas cosas que quizás los fanáticos no sabían y el amor de la lucha sé que estaba quería ser un buen producto para para los boys para la lucha libre en Puerto Rico pero fueron muchos factores que nunca se iban a conocer por lo cual WL eh cerraba volvía a abrir cerraba y muchas de estas culpas eran los mismos luchadores que estaban tirándole piedra tirándole piedra a su propio taller a su propio camino este yo por lo menos yo cuando él me estableció un sueldo por por ayudar a a escribir los shows y ser parte del equipo creativo y por lucha él me daba una tarifa de luchador y tenía mi sueldo acá pues cuando luchaba pues cobraba eso cuando no luchaba pues cobró mi sueldo que que mi sueldo semanal de 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 creativo porque es un trabajo de todos los días y yo yo nunca nunca hice eso no no acostumbro si yo llego a un acuerdo contigo es ese acuerdo y no 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 lo no lo rompo ni un centavo de mano uno de menos si ese fue el acuerdo entre entre nosotros ahí se queda a mí yo por lo menos en esa compañía con eso con lo que hicimos de la rabia yo él me dio la oportunidad de en la en la de esto en el bus de mercancía yo poder vender mis camisas y él no me cobraba por venderla y eso para mí era un income extra yo tenía buenas noches yo salía una noche de allí con con una buena suma de dinero o una buena grasa si en camisa y y mi cheque pues intacto mira tengo un cheque aquí que puedo depositar tengo dos cheques el de creativo el de luchador que puedo depositar y este todo este dinero depositó parte y todo como un sueldo un sueldo chévere Richard lo que te decía te lo cumplía o sea era un niño asegurado era una compañía hasta cierto punto profesional pero a mí me tocó ver no voy a decir el nombre de luchador pero un luchador bien famoso en Puerto Rico que le pidió dinero 500 dólares para hacer un equipo de lucha y el día del evento llegó con un sombrerito nada más quizás ya tú sabes quién es sí entonces son detalles que tú como dueño de compañía tú dices coño ¿sabes? molestan y son muchos detalles que quizás los fanáticos nunca van a saber ahora que tú dices detalles así o sea es que que tan bien y en parte no quiero no quiero culpar del todo a Richard porque él no tiene la culpa total de eso pero los rumores dicen que cuando en esas giras de México él contrataba mucho luchador mexicano y él le daba unas sumas de dinero exageradas por el nivel de trabajo que iba a hacer y eso en la lucha libre corrió como la pólvora este güey tiene dinero está pagando como esto o sea México entero quería venir aquí cuando empezó a coger aquí México entero y no culpo a los hermanos mexicanos estos negocios y mientras más dinero uno puede hacer mejor pero hoy día créeme que si Richard regresa a la lucha libre eso vuelve a suceder ya yo creo que esperemos que haya aprendido la lección ya Richard está más avispado yo creo que el mismo Bismarck y nada que bueno y si está viendo estos saludos saludos y espero que esté bien y nada tremendo Richard Richard Negrín en el 2014 si no me falla la mente tuviste un tryout con con Dolly o Luis si cuéntame un poquito de eso bueno eso fue meses de enviar email de ver a ver si si te aceptaban o te hacían la invitación hasta que un día así me dieron la invitación me enviaron pasajes hotel toda la cuestión sabio nunca nunca pulió ahí por ti si él pudo a principio pero fue fue mínimo este yo tiré emails emails seguía tirando emails este son mis fotos estos son videos míos este hasta que se dio la invitación y mano me enviaron en tantos meses te vemos aquí creo que fue no sé era como el mes de octubre quizá noviembre el tryout era para marzo yo automáticamente recibí ese email este hice otro cambio en mi vida dejé de beber dejé de fumar pegué a entrenar dos veces al día pegué a comer salud más saludable de seis a siete veces al día en porciones una cosa de loco este me puse en la mejor condición de mi vida y fui para allá y fueron tres días súper duros fuertes pero brutales de verdad y el nivel de aprendizaje que uno toma allí con toda esa gente con todos esos pros es impresionante y la experiencia ¿quién eran los coach que estaban allí contigo? Bill DeMoto todavía estaba allí estaba William Regal estaba Albert Lord Tensei sí estaba Norman Smiley Alex Wright Dusty Rose lo llegué a ver pero él no él él se paraba de una esquina a ver entrenar así un ratito a la gente porque ya él te cogía ya cuando si te filmaban ahora tú vas con dos pero usualmente eran eso y tenían dos chamacos allí adicionales que no filmados por los Luis pero ellos no eran luchadores los tenían allí para hacer drills y eran los que te guiaban a hacer los ejemplos de lo que vamos a hacer hoy y los ejercicios y la cuestión si no me falla la mente si no me falla la mente uno de esos chamacos era Chad Gable de los boys que estuvieron contigo en ese tryout un día hay alguno filmado con Dolio o que esté en el mundo de la lucha libre filmado filmado 3 estaba que todavía está Roderick Strong estaba Adam Cole que ahora está en AEW pero tuvo una corrida brutal en NXT con el The Stable que tuvo Kevin Owens hizo traigo conmigo Rocky Romero hizo traigo conmigo Willie Mack hizo traigo conmigo era un grupito chévere una liga una liga en NXT yo dije oh espérate aquí hay liga tú sabes este pero brutal porque éramos éramos treinta y pico treinta y casi cuarenta treinta y ocho luchadores y de esos treinta y ocho hicieron seis luchas nada más seis luchas single tú sabes de treinta y ocho doce nada más lucharon todos esos que te mencioné lucharon mi roommate y yo fuimos dos de los que también luchamos ahí en esas luchas cinco minutos en la lucha algo así nos daban cinco o siete minutos este para luchar frente a todos los coaches y toda la clase ahí pero eso fue eso fue otra parte de allí que me me elevó el orgullo tú sabes como que la gente toda esta gente y con todos estos caballotes eso era para cuando era FSW Florida no eso fue eso fue en el performance center sí en el performance en Orlando eso fue allí en aquella facilidad que aquello es un ensueño aquello está brutal de verdad eso qué sitio más brutal porque me enteré de que cuando era bajo FSW Florida Championship Wrestling alguien de la oficina de allí cosas que me llegan vendía los tryouts oh sí y varios luchadores pagaban por en tu caso tú estuviste ahí enviando email 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 yo no pagué yo no pagué nada a mí me pagaron todo incluso me pagaron por hacer el tryout te pagaron porque fue directamente con con Dolido Luis pero cuando era bajo FSW era un territorio de Dolido Luis pero había alguien este que estaba haciendo negocio con estos tryouts la corrupción luchística y sí creo que eran 700 dólares 700 dólares por hacer el tryout obviamente tenías que pagar tu pasaje tu hotel 700 dólares te salían mil y pico te salían mil y pico mucho más mucho más la jugada y obviamente pues te llevaban pero no te iban a firmar ¿sabes? básicamente un business por el lado pero bueno ya quizás entendemos por qué Dolido Luis ya hizo su performance center 100% bajo lo que es Dolido Luis sí de verdad que sí pero sí mano fue una experiencia brutal y también tuve la la dicha ¿verdad? ya había participado en esos tryouts en el performance center Sebastián Guerra o o sea él fue para allá y Chris Angel había ido también sí ellos en el performance center en el performance center y yo tuve pues los conozco a los dos otro luchador bonito fue el que fue a FSW así que hagan su asignación entonces pues cuando yo les pregunto mira cómo es el training cómo es la cuestión qué es lo que hacen yo quiero o sea enséñame vamos a entrenar o dime lo que es para yo entrenar enfocarme en esto olvídate de tanto luchar enfócate en cardio ellos te van a explotar y cuando tú sientas que estás explotado te van a explotar más todavía y yo ok y estos los drillers son así 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 trata de hacer esto lo más que pueda porque vas a vas a correr y vas a a rodear como un demente apenas vas a coger bombs y ok y pega a practicar eso mismo pega a ir a la escuela de caguas allí a practicar a practicar drillers 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 horas horas largas iba salía de allí casi a las once y pico este entrenando 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 dándole a las pesas días libres del trabajo ir a la playa por las mañanas yoguear a correr hasta que hasta que el vaso se te quiera romper después cuando descansas irte a nadar hasta que no puedas nadar más hasta failure este descansar y por la tarde darle a las pesas y otro día para el gimnasio yo me metí en una disciplina que debería hacerlo otra vez en mi vida no pueda volver al ring eso te iba a preguntar lo volvería a hacer debería ser me toca este ya ya estas camisas eran más anchas en mi recuerdo esa es la secadora es lo que yo digo esa es la secadora si es la secadora este pero debería hacerlo y de hecho estoy pensando en abrir y empezar un régimen de ejercicio y de cosas y de ciertos ajustes en mi vida este para ponerme más en shape tú sabes no por volver a luchar repito por salud porque uno no se hace más joven y uno ya pues la lucha te quita tanto y tanto te limita en ciertas cosas que una vez que me duele aquí me duele acá pero hay que tener sacar músculos mentales primero para empezar hombro espalda baja y rodilla destrozada si este rodilla parte de la cadera por la coger a veces la cadera a veces como que tiende a chaval espalda baja este son eso y rodilla espalda una cadera a veces y cuello todo eso tiene el check engine prendido gracias a la bendita lucha libre gracias a la lucha libre Denny tus tres mejores luchas wow o por lo menos quizás no las mejores luchas arriba de ring pero tus tres momentos más grandes dentro de la lucha este yo creo que esas esas luchas con chicanos porque fue fue una trilogía fue la final de la copa José Miguel Pérez que la ganaste esa fue la no la perdí ah la perdiste yo en mis momentos más grandes yo los perdí a todos pero tú te robaste una copa o salías con una copa yo recuerdo yo gané una yo llegué a ganar una una vez pero no fue esa ok pero la primera vez que llegué a la final fue con chicanos perdí pero esa fue la lucha que me catapultó como como single como que este cabrón no es solo pareja en single y eso fue la primera vez que terminé una lucha que en el camerino me recibieron aplaudiéndome y felicitándome por la buena lucha que hicimos y esa la de jaula con chicanos y la de los maletines esas luchas fueron tres luchones la lucha con Ricky el momento de la de ser estelar de un evento como el décimo aniversario de Lua para mí fue un orgullo grande poder luchar con Rick Starley aprender a ser un Steve Motherfucker gracias a Rick Starley y lograr cuando conquisté el campeonato mundial de Lua que se lo se lo quito a Rick Starley eso fue un momento también grande es la primera vez que gané el campeonato mundial en pareja con Noel tú sabes porque Noel hicimos un montón de luchas en pareja cabronas también con Iratuba y Roger este y con muchos parejas más con Abai Chicano también con Zion cuando Zion está empezando que Zion nosotros como quien dice lo estrenamos en la en la grande liga de Puerto Rico este son muchos momentos pero esos son los que te mencioné ahora mismo son de los más así que que digo wow este que brutal que brutal todo esto el momento de Insurrection ese en ring fue 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 clásico fue clásico corporativo y de momento ahí pues salió el baraz allí y la gente de Pompeo bien brutal tú sabes y eso a mí mira yo con los pelos parados en el ring como que oh está funcionando pues eso fue idea mía en esos momentos yo dije uy déjame hacer esto y me dijo hazlo y funcionó y mano eso te diría que esos son los momentos porque decir tres como que sería injusto y sé que se han olvidado muchos más pero esos son de los más que recuerdo así que yo digo wow estos fueron momentos bien brutales de mi carrera que atesoro de verdad atesoro bien brutal llega el momento de dentro de la lucha libre que llega la empresa Lawes que hasta cierto punto al inicio iba a ser una nueva versión de Dolby Duluth porque hasta cierto punto era Lawes pero casi todo el roster era gente de Dolby Duluth ya después nuevamente todo ese roster regresa a Dolby Duluth y se queda solamente Orlando Colón como único presidente por decirlo así de la de la de la empresa como Dennis Rivera junto a Moody que llegan a a la web pues ellos están en la esa reestructuración de la compañía después que de parte verdad se va Eddie Stacy Carly Gilbert Rey vuelven a lo que es Dolby Duluth se queda Orlando con varios talentos que tenía ya pendiente porque yo entiendo que ellos antes de eso ellos habían hecho unos trayados aquí y habían visto varios muchachos y muchachos y pero que estaban en reestructuración Jaime Vázquez que estaba trabajando con ellos en ese tiempo pues está buscando pues eso que faltaba de de la parte creativa porque si no me equivoco la parte creativa en aquel momento iba a ser Gilbert y Rey González en la en LAW al ellos devolverse a W pues no tienen a nadie y Black Rose es quien le dice a Jaime Vázquez que me llame a mí y a Moody ellos no están haciendo nada ahora mismo este mira a ver inténtalo llámalos a ellos ellos te pueden ayudar y ahí fue que sucedió todo nos reunimos varias veces eh lo escuchamos notamos que Jaime Vázquez es una buena persona es tremendo tipo este pero notaba que que no tenía mucho conocimiento en donde estaba en las aguas que estaba nadando como un Richard Negrín en sus comienzos las intenciones son las mejores pero quizás el delivery o como hacerlo en un negocio que tú no dominas y no conoces a la perfección pues van a haber fallas y nosotros detectamos esas cosas mira esto no no hagas esto no que te falta llamamos le resolvimos 20 cosas en nada llevaba semanas rompiéndose el casco y con nosotros sentados en un día en menos de dos horas tenía ya cuatro problemas resueltos y todavía nosotros no estamos ni en la compañía hasta que cuadramos un precio nos pagaban quincenalmente como un trabajo de hecho pagué planillas el año pasado y este año de LAW también este y y nada empezamos a trabajar con ellos hablamos con Orlando con el papá de Orlando que a principio estaba reacio a que yo estuviese en la compañía por quien es mi hermano porque ellos también trataron de LAW quería quería a principio como que hacerlo con quería hacer en una sombrilla tener a IWA a WLUCI y lo que iban a hacer ellos que no está mala la idea pero no se dio y como las negociaciones quizá con mi hermano no se dieron bien creían que yo a lo mejor iba a ser igual y que se yo y le explicaron mira no son hermanos y todo pero cada cual en su cosa son personas diferentes aunque son hermanos y los dos son profesionales en lo que hacen y nada hablamos él me habló conmigo él me explicó me dijo se disculpó no tenía que hacerlo porque yo lo entiendo y él es parte de su negocio él tiene todo el derecho de hacer y pensar lo que quiera de las personas que va a contratar al fin del día el negocio es de ellos y quedamos ahí pegamos a trabajar y pegamos a pues a trabajar para lo que iba a ser el show de origen el primer evento de ellos que fue un buen show este hubiésemos deseado que no que hubiésemos tenido más tiempo para habilitarlo pero nos dieron creo que fue dos meses para empezar de cero algo así tú sabes es poco tiempo es poco tiempo y en tiempo de lucha libre dos meses quítale dos semanas siempre siempre piensa con dos semanas de menos esa es la forma en que que fuéramos Moody y yo y Frodo también siempre dos semanas menos si tú crees que tienes dos meses no tienes un mes y medio para hacer esto porque ya las últimas dos semanas son para tirar las promos tirar esto lo otro ya tiene que estar todo el esquema montado y bueno fue difícil estrésico como el diablo pero se pudo es que la lucha libre es estrés es estrés sí la lucha libre es completamente estrés en tu caso quizás tú lo puedes controlar fumando con el Jack Daniel otras personas lo resolvemos comiendo pero bueno fumando otras cosas claro pero bueno esos son otros 20 pesos Danny cuando tú y Moody toman el control del agua ustedes le apostaron básicamente al talento joven que hasta cierto punto es bueno nunca pensaron en el talento quizás ya nombres de leyenda nombres más fuertes para combinar el talento siempre siempre tenemos la la forma la línea de pensamiento que siempre hay que tener veteranos ¿por qué nunca se vio? se iba a dar con ciertas personas pero después terminaron en otras compañías este y como pasó eso como en como dos ocasiones más o menos dijeron mira sabes qué nosotros tenemos ahí a Roger que es un joven veterano y es un chamaco que los luchadores le hacen caso a Mike lo respetan le hacen caso y es también joven veterano hermano es lo que tenemos estos chamaquitos vienen la mayoría de las escuelas de ellos tenemos vámonos entonces con lo que tenemos y vamos a estar buscando lo que buscando pájaros que no tenemos tenemos aquí los que son vamos lo que llegue después con el tiempo que llegue sabían sabían que que le iba a costar un poco de trabajo esos muchachos que son muy buenos oye no le estoy quitando verlo porque los vi hace dos semanas en el Espíritu Dojo unos caballos pero necesitaban quizás esa estructura de big name de nombres que hemos sido para traer esa masa quizás totalmente de acuerdo pero obviamente pues el no poderse pues tenemos que ir poco a poco y ir creando las estrellas nuevas que no es la primera vez nosotros lo hicimos en WL la segunda vez que trabajamos en WL cuando la tenía la terminó teniendo Boris y era talento joven y lo pudimos hacer y dieron buenas carteleras salieron nuevas estrellas nuevos talentos o sea si lo hicimos una vez lo podemos hacer dos veces y ahora mismo estos muchachos verdad la WL pues hasta ahora está está en hall está como te había dicho la otra vez no me toca a mí decir el futuro de la WL yo soy empleado más en esta compañía pero ahora mismo los muchachos están trabajando en diferentes compañías y tienen todo el derecho de hacerlo este pero han tenido esas oportunidades y los han tratado de contratar rápido porque subieron su valor con nosotros en la WL yo lo veo de esa forma a lo mejor suena un poco guillado pero son los muchachos que están calientes ahora en las compañías por ahí y son y son los codiciados los que están en ángulos más grandes ahora ¿sabes? algo se hizo bien y si los muchachos pues se pudieron beneficiar de lo que pasó en la WL que lo hagan pero que sigan buscando experiencias y no se conformen con eso eso fue parte de su crecimiento de sus principios como luchadores le falta el resto de la vida para continuar haciendo más caminos actualmente como mencionaste ¿verdad? la empresa está en pausa ¿se puede decir en hall? está en hall ¿en algún momento tú tuviste alguna idea o algún plan que lo propusiste a la mesa y no no se llevó a cabo? que digas coño si eso se hubiese aprobado quizás la historia hubiese sido diferente habían cosas de logística que nosotros queríamos que se hicieran que no se hicieron obviamente tenemos gente por encima de nosotros y ellos tienen sus razones que quizás sí pudieron haber ayudado muchas cosas habían ideas en la mesa de cosas bien brutales este que tenía que ver con eso que mencionaste ahorita de leyendas y había ya conversaciones con algunas de ellas adicionales a las que ya se había conversado este no se pudo hacer ¿lejendas locales? locales sí y algunas pues semi como los de Ricky Santana que se habían planes con Ricky Santana y lo que se iba a hacer y Fidel pero eso tenía eso era una una capa de de las de las cebollas faltaban más cosas que se iban a sacar de ahí para el beneficio de talentos nuevos de talentos jóvenes este pero bueno no sé uno nunca sabe la lucha libre es es de loco y de momento tú estás acá abajo de momento estás ahí arriba esto es la rueda mano esto es la rueda y yo estaba en la rueda en todas las posiciones de la rueda no es nuevo para mí y actualmente hay compañías que me han hecho acercamiento para ayudar en lo creativo otras para participar de ciertas cosas pero me he mantenido tranquilo estoy disfrutando mi tiempo libre porque de verdad ya uno tiene un trabajo de por sí uno hace el podcast que te quita tiempo más la lucha libre todo el tiempo uno venía aquí a dormir es a veces drenante la lucha libre no es lo es yo tengo más canas en la barba desde que empecé en el lado luego yo siempre he dicho yo no sé quizás tú compartas esta idea conmigo pero para mí la lucha libre es como una mujer te enamora te hace llorar te molesta sufre o sea una relación bien tóxica es una relación tóxica es una relación tóxica pero bueno yo había escuchado un rumor de que la empresa se iba a mover hacia Estados Unidos que hay de cierto con eso sigue el plan no sigue el plan sí esa era parte también del plan 2023 de la compañía empezar a hacer negocios en Estados Unidos en áreas del este y sureste este como Georgia y Florida y Florida y no sé si parte de la costa este más más upstate pero todavía no sé no y como dije no me toca a mí decir eso este si se da vamos a estar ready y y si no pues la vida continúa fue una bonita oportunidad trabajar en la empresa sí sí todavía nosotros tenemos el el chat del roster de la WWE y ese chat todavía está activo todavía todos nos hablamos creamos buenas amistades creamos buenas relaciones entre nosotros y aunque estén unos en esta compañía y en la otra actualmente este siguen ahí nos hablamos nos pegamos bellones nos vacilamos y eso se crea algo bueno de ahí y y yo me siento bien orgulloso de lo que de lo que se de lo que se hizo y de todos los muchachos que pudieron ser parte de todo eso tienes tu y las muchachas tienes tu tu podcast la la vuelta donde en en un momento dado aquí en Superlucha estuve a Ricky y a Polo cosas que yo no decidí ellos me buscaron para hacer esta esa entrevista básicamente esa descarga y pero lo bueno de esa entrevista es que salió La Legión de los Cuatro Gatos ¿no? La Legión de los Cuatro Gatos y salió salieron más cosas lo que pasa es que este sí pero pero super cool y nada yo no yo no tengo nada en contra de de ninguno de los dos fue que pues dije dije lo que lo que vi lo que viví ese día fue todo este no yo creo que es algo algo de tan falta de respeto pero porque esto se hace en Estados Unidos se habla de esto y este es el rating solamente sigue 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 la vuelta ¿sabes? follow up y crean más y todos ganamos no sé redes sociales 101 este pero nada cool este los dos están haciendo sus cosas y salud éxito sigan metiendo mano yo no tengo nada en contra de ninguno en ese momento en el giro de moment era un trabajo estrés uno a cargo de un show de la magnitud del del comeback del IWA todo eso pasa muchas emociones corriendo y eso es parte del trabajo y no soy ni el ni el primero ni el último ni ellos tampoco seguimos lo bueno es que de esa entrevista pudiste sacar algo que lo estás monetizando ahora así que claro gracias Ricky eh Denny gracias por por tu tiempo eh esta entrevista yo la tenía ahí hace tiempo eh en el libro en remojo son tantas entrevistas eh estoy ahora hemos terminado esta entrevista tengo un live eh con con los hermanos en México así que gracias por por tu tiempo hablar un poco más de de tu trayectoria y sé que próximamente tienes la vuelta FanFest cuéntame un poquito de eso si el 26 de 26 de marzo domingo 26 desde las 4 de la tarde como hasta las 10 un corito sano como decimos vamos a estar celebrando otro aniversario más de la vuelta los 4 Gatos FanFest en Hawaii Bar and Restaurant allá en La Piñeiro acá en la redundancia en Atorrey este están todos invitados la entrada es gratis van a haber muchos luchadores como la última vez se pasó súper brutal eh hubo competencia de karaoke competencia de disfraces este competencia de shops ya cuando el alcohol entra pues quien va a controlar a los hechorros de animales allí se pasó brutal este vayan no se van a arrepentir eh desde las 4 hasta las 10 de la noche a Hawaii Bar and Restaurant vayan para allá el 26 domingo 26 todos están invitados y la vamos a pasar súper brutal dame tus redes sociales para que te busquen ahí sí señor eh por lo menos del podcast pueden buscarlo como la vuelta podcast en Instagram la vuelta PR en Facebook y la vuelta PR en Twitter igual que el canal de YouTube la vuelta PR se pueden suscribir ahí en confianza en mis redes sociales como tal eh Dennis Rivera con dos N y dos S Dennis Rivera en Twitter eh Dennis Rivera en Instagram y Dennis Rivera en Facebook todas las redes sociales bajo Dennis Rivera y la vuelta podcast así que exacto muchas gracias a mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero y a través de superluchas.com así que nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Anthony cuídate mucho y gracias por la oportunidad saludos a toda la audiencia